Siempre va a estar tu impronta y va a estar tu, se va a notar ahí tu manera de soltarte. Acá le vamos a poner un poquitito más de este lado, del medio para abajo, para que la flor haga este movimiento. ¿Ves? Ahí. Perfecto. Ahora vamos a ponerle, siempre hecho yo le cargo varias veces, ¿eh? Es como que seca y le superpongo más todavía. Muy bien. Ahora voy a hacer un poco de unos amarillitos más claros, se sigue viendo un poco el tono de abajo. Vamos a poner algunas pinceladitas más por acá y siempre, mirá, como si desgastara lo que hay en el pincel, ¿ves? Para acá o para acá. Es como si yo dijera, en vez de limpiarlo en el papel, lo limpio en el cuadro. Ahora le vamos a poner un poquito de rojo flúor acá en el centro, que le deja muy bien. Antes, muy poquito, ¿eh? Este puede ser un rojo, un naranja, ahí, muy poquito. Con este color, fíjate, le vamos a hacer como un... no va a cubrir, pero le va a dar un brillo especial. ¿Ves? Así como en el medio, le vamos a hacer unos toquecitos, le vamos a hacer acá. Y le vamos a poner un poquito por acá. Con el mismo color, le podemos también gastar como si algo hubiera salpicado por ahí, que queda muy bien. Muy poquito. Siempre un poquitito desparramado, ¿eh? Y con el oscuro volvemos a subirnos un poco y a sacar este centro, a romperlo y a subirnos un poco sobre los pétalos. Ahí. Ahí. Ahora lo mismo acá. Lo mismo en este, es como que con esto vuelvo a posar bien el centro sobre la flor.